Un total de cuatro módulos de riego de 13 que son en el distrito de riego 097 de la Conagua son los que se verán beneficiados con la entrega de maquinaria que se realizó en Morelia por parte del director nacional Roberto Ramírez de la Parra y que corresponde al ejercicio 2015 informó el jefe del dicho distrito, Eliseo Villagrana Villagrana El funcionario federal de la CNA explicó que dichos apoyos son al amparo del programa de rehabilitación y modernización del esquema 50-50 que se maneja con las asociaciones de usuarios de riego así como de cuatro módulos que ya han resultado beneficiados Eliseo Villagrana precisó que las asociaciones civiles que recibieron apoyo fueron el módulo 2 de Nueva Italia con una retroexcavadora sobre orugas el módulo 3 de Antunes y módulo 7 de Parácuaro cada uno recibió una retroexcavadora y neumáticos y un módulo 11 de Tepacatepec un tractor con cama baja apoyo que corresponde al ejercicio fiscal 2015 finalmente reveló que existen dos solicitudes de módulos que presentaron tardío en 2015 a sus propuestas y fue la razón por la que no pudieron ser apoyadas sin embargo están a la espera por si hubiera la cancelación de algún recurso de módulos de Michoacán para 2016 a efecto de entrar en esta reserva gracias por ver el video y ya está listo